¿Qué tal amigos de Acapulco en la piel? Bienvenidos a un video nuevo y bueno pues ya estamos aquí de este lado, nos encontramos en un lugar muy padre que me da mucha nostalgia, me trae muchos recuerdos y es que aquí atrás se encontraba el News y también el famoso Alebrije. Yo creo que los dos fueron igual de famosos tanto el News como el Alebrije pero la verdad es que recuerdos muy chidos tenemos de el Alebrije y bueno también otro recuerdo que tenemos de este lugar es que aquí fue donde empezamos la saga de videos de Antros y Bares de Acapulco para el Recuerdo que viven en nuestra memoria, dejaron un legado, fueron una leyenda pero que desafortunadamente ya no existen, les voy a dejar una tarjetita por si quieren checar ese video. Y bueno pues lo prometido es deuda, en el video anterior fuimos a dar un recorrido a la playa, desde la playa Icaco hasta el Hotel Calinda, ahí fuimos a terminar y oh Dios mío vaya que estoy acalorado realmente, fue una caminata muy intensa pero bueno siempre vale la pena traerles un buen video para ustedes. Así que bueno pues vamos de una vez, ahora sí, vámonos de una vez, ahí está lo que era el Alebrije. Y bueno pues en esta ocasión el video va a ser, vamos a caminar ahora de aquí hasta donde el cuerpo aguante, bueno no la verdad es que no, yo creo que igual hay un video de otros 20 minutos más o menos, yo creo que podría ser bastante bueno, lo suficiente como para abarcar una buena caminata. Así que bueno pues ahora vamos de este lado, estamos ya sobre la costera, exactamente sobre la costera Miguel Alemán a la altura de lo que era el Bingo y creo que antes era el High Alive. Allá enfrente estaba el Armandos Le Club, aquí están estas tres famosas torres y lo que era el Hotel Hyatt que ahora se llama Dreams me parece. Dreams Acapulco Resort and Stars, bueno pues ahora es eso, la verdad es que me llegó una sorpresa al ver que había cambiado de nombre, pero pues igual la cosa es que siga habiendo chamba, que siga habiendo hotelería aquí en Acapulco. Es mejor que cambie de nombre varias veces a que de plano cierren sus puertas como ha sucedido ya con varios casos en Acapulco, pero esperemos que ya no, que ya pronto deje de suceder eso. Y bueno ahora este es el Emotion, estamos aquí en el Emotion, el famosísimo Walmart. Y bueno pues vámonos ahora así derechito a ver hasta donde llegamos, hasta donde nos dan estos 20 minutitos. Yo creo que estaría bien llegar por lo menos, yo creo que hasta el club de golf vamos a tratar de hacer lo posible por llegar hasta ahí. Con eso prácticamente abarcamos una buena parte y si pasaríamos por varios lugares, igual y le vamos ajustando por ahí al video para quedar en esos 20 minutos y que quede exactito un buen recorrido chido y coqueto como decía un camión urbano muy famoso. Y bueno aquí está el primero, esto era un Starbucks, quién sabe si habrá cerrado por la pandemia, probablemente sí. Uno de esos casos en los que ya no pudo sostener, pues me imagino que la renta, todo ese tipo de cosas. Atrás está el Domino's Pizza, ah sí tiene todavía servicio de hecho. El Domino's, ahí está, este todavía está atendiendo, pero este para llevar, bueno si hay servicio para comer aquí dice, pero también para llevar. Así que este, yo creo que hacen más énfasis en llevar la comida mejor, en tratar de que sea para llevar el asunto en lugar de comer ahí. Justamente como vimos también aquí a mis espaldas, pues hay un módulo de sanitización. El que me parece que está muy bien es, hay varios, hay varios, este, varios puntos estratégicos de Acapulco. Y la verdad me parece muy, muy chido, sobre todo en los accesos a las playas. Ah bueno, está muy bien, aunque sí debería haber, este, principalmente, bueno pues donde te encuentres uno aquí en la costera, pues pasar por ahí no estaría nada mal. Yo ya pasé por uno hace ratito en el video de ayer, en este recorrido, recorrido que vimos por la playa. Pues yo pasé por uno, así que este, esto lo estoy grabando el mismo día de ese video, así que sigo todavía sanitizado, estoy limpiecito, estoy purificado. Vamos a cruzar aquí la calle, vamos rumbo al Baby O, el famosísimo, legendario Baby O. Yo no sé qué va a pasar el día que el Baby O llegue a cerrar sus puertas, cuando el Baby O cierre es porque Acapulco ya de plano. Pero esperemos que no, que eso no suceda, que haya todavía Baby O para rato. Ese hotel también cambió de nombre, ahora se llama Amarea. ¿Quién sabe cuál era? Su nombre anterior. Y bueno, pues así las cosas, vean aquí en la costera. El Macartes creo que sigue cerrado. Pero el Baby O creo que sí está abriendo, en estos días creo que sí está abriendo el Baby O. Así que bueno, pues esas son buenas noticias. Aquí por ejemplo se puede ver que le dan mantenimiento todavía, se ve bien verdecito el pasto. Se ven las plantitas bien cuidadas, así que eso quiere decir que hay actividad, no se está dejando caer. Todo lo contrario, se le sigue dando mantenimiento para que se vea bien chido. Otro de los lugares que me parece, que ya abrieron o que están a punto de abrir, es el Combat Wings. Tiene rato que no venimos aquí. Tiene rato que no venimos aquí. Pero bueno, igual les paso el dato, creo que sí ya está abierto. El Combat. Acá el Buffalo Extreme, ese sí ya de plano ya cerró. Pero bueno, vamos a seguir con la caminatita. Que la verdad después de salir de la playa, de caminar en la playa, esto se siente mucho mejor. Tenía mucho tiempo que no caminaba por la arena. Y vaya que me fue mal, me cansé bastante. Pero ya tenemos tiempo para retomar las sanas actividades y volver a conseguir esa poderosísima condición física. Bueno, ni tanto, pero aquí está la Mandona, señores y señores. Y ahí hay un cubrebocas. La Mandona, un saludo para el buen Ricardo, para el buen Irving, quienes siempre se la pasaban aquí en la Mandona. Aquí está el 100%, el Santa Clara. Y estos que siempre han estado aquí, bueno, ya tienen muchísimos años. Yo recuerdo que empezaron ahí enfrente de la Gran Plaza. Esto creo que ya fue después. Los famosísimos Tacos Tumbras. Servicio a domicilio gratis. Bueno, pues ahí les paso el dato. Quédate en casa. Aquí están los Tacos Tumbras todavía. Funcionando, dando batalla. Como los grandes. Este lugar, la verdad de este sí no tengo idea. Nunca he venido. Igual y la verdad soy medio... Igual y ni me dejan entrar. No conozco nada. Nunca he sabido siquiera cómo es por dentro el famoso Suntory. O Suntory. Tal vez así se diga. Tal cual. Pero vean, este es un lugar muy, muy tradicional, legendario. Tiene muchos años ya funcionando. El Suntory se ve que está abierto. Y bueno, pues tengo entendido, o al menos, lo que es mi perspectiva de este lugar. Pues es que es un poquito caro. Pero pues igual un día vamos a venir. Ojalá cuando alcancemos la meta de YouTube nos pueda hacer el favor de darnos una remuneración económica por estos trabajos audiovisuales. Pues igual le podríamos darnos una vuelta en el Suntory para que vean cómo es por dentro, qué tipo de comida sirven. Y todo eso. Aquí está la tóxica que tiene su portal de sanitización. Tienen todas las medidas. Así que bueno, pues parece un buen lugar para venir a comer y para venir en la tarde-noche a disfrutar del bar. Me parece que está bien. Me parece que cumplen con todo lo necesario para poder dar servicio. Un buen servicio. Como debe de ser en Acapulco. Esto, señoras y señores, tiene rato, sigue abierto, a pesar de la pandemia, pero la verdad no le encuentro sentido. ¿Qué hace un modatela? Por Dios. Aquí, no lo sé, pero sigue y sigue y sigue funcionando y bastante bien. Igual sí fue buena idea, no lo sé, pero de que ahí sigue, ahí sigue. Y acá tenemos al Mezcalina. Famosísimo bar, Mezcalina. Uno de los lugares, si no es que es el único, o el principal en el que se le da mucho auge al mezcal, a esa bebida guerrerense tan padre, tan chida. Creo que ahí en Mezcalina es uno de los lugares en los que puedes disfrutar, degustar, beber mezcal de lo mejor, en coctelería, en traguitos, como tú quieras. Puedes tener muchas opciones de disfrutar el mezcal, acompañado de buenas botanas, prácticamente de todo, para que puedas disfrutar del mezcal a tu gusto, libremente. Y aquí este restaurante sigue abierto. Aquí está el Pacos, este era el Fogún y el Pacos. Bueno, pues igual cada uno con su manera de cumplir con los protocolos de sanitización, lo cual me parece perfecto. Aquí tenemos también un modelorama. Está una florería, florería Costa Azul. Y sacan copias también. Si quieres una copia, pues aquí te vienes a la florería. Lo cual me parece perfecto, brother. Allá está el señor Frogs. Otra tienda legendaria, otro negocio legendario en Acapulco, el señor Frogs. En los años 90 recuerdo que veías siempre, veías muchísimo, no solamente entre la gente, entre los turistas nacionales, sino también en los extranjeros. Es más, en otros países podrías llegar a encontrar playeras de Disco Beach y también de señor Frogs. Dos playeras legendarias, dos marcas legendarias de los años 90's. La playera de Disco Beach y la del señor Frogs. Era segurito que te la encontrabas. No sé, te la podías encontrar aquí en Acapulco, en la Ciudad de México y hasta en Holanda. Dos playeras de Disco Beach y del señor Frogs. Vamos a cruzar la calle a ver si no nos atropellan. ¡Ándale papi, cúbrele! Bien, todos, logramos sobrevivir al cruce de aquí de la Glorieta de Costa Azul. A ver, vamos a darle por aquí. Alguna vez viví por aquí en Costa Azul hasta allá arriba, pero fue un tiempo muy pequeño, muy corto. Saludos a Lionel, su familia también, que nos dieron chance de echar desmadre por allá arriba en Costa Azul. Es un ratito, la verdad. Una experiencia muy, muy buena, enriquecedora también. En esta parte donde está, esta parte también es clásica, no me había dado cuenta cómo había quedado. Y así estamos, esto es para parquear tus, para estacionar tus bicicletas. Porque sí, últimamente la verdad es que se le ha dado mucho a la gente por usar la cultura sana del ejercicio y del uso de las bicicletas también, de hecho. Famoso rollo que creo que está abierto, parece. No lo sé, tal vez si esta escultura, esta vellenita, siempre me ha llamado la atención. Primera vez que vengo a verla así de cerca. Muy, muy padre. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? Creo que no dice. Pero igual, si alguien sabe, déjamelo en los comentarios para saber quién fue el autor de esa bonita ballena que nos observa desde aquí de Costa Azul. Vamos a cruzar la calle. Y llegamos aquí a este negocio, a esta tienda de autoservicio, a esta soriana, que hace muchos años era, bueno, primero, este, antes de aquí de Soriana, pues fue la comercial, la comercial mexicana de Costa Azul. Y antes, me parece que era el súper, súper negocio también legendario. Y algo que sí me da muchísima, muchísima tristeza ver, pasar siempre por aquí y encontrarme con esto, es que allá enfrente estaba el Hard Rock y el Planet Hollywood. Dos negocios legendarios que recibieron, la verdad, muchísimo apoyo de sus dueños. De ese conjunto de amigos, actores de Hollywood estadounidenses, como lo fueron Bruce Willis, Demi Moore, Arnold Schwarzenegger, y bueno, pues todos ellos, la verdad es que sí, le dieron mucho auge, le dieron mucho apoyo a lo que es el Planet Hollywood. Y a consecuencia, bueno, pues su vecino, su vecino casi hermano, el Hard Rock, pues también se veía muy beneficiado. Y la verdad es que fueron lugares muy prósperos, muy bonitos, y solamente queda eso ahora. Lo que es únicamente monte y unas placas ahí, este, blancas nada más, que la hacen de perímetro. Y bueno, la verdad es que cuando se fueron ellos, pues prácticamente entendimos que se había ido una parte del buen Acapulco, del Acapulco próspero, el Acapulco dorado, y pues prácticamente ya no se podía hacer nada. Así que bueno, es una parte muy feliz del puerto, recuerdos muy bonitos de Acapulco, con esos dos lugares. Pero también nos recuerda que tocamos fondo en algún momento, señoras y señores, tocamos fondo. Con la salida de esos dos negocios de Acapulco, pues nos dábamos cuenta ya, estábamos aterrizando, estábamos tocando los pies en el suelo, en la realidad, de que necesitábamos hacer algo por rescatar al puerto, porque se nos estaba yendo de las manos. Y bueno, pues aquí está la famosa europea. Y acá de este lado el cabrito. Este cabrito creo que está desde los 70's, ese sí se ha mantenido ahí, el buen cabrito. Al lado la casa de los abuelos, que era el Minas, yo recuerdo alguna vez haber venido al Minas, el Mariscos Pipo, ese creo que siempre también ha estado ahí. Así que bueno, pues el cabrito sobrevivió, Mariscos Pipo ha sobrevivido, el Minas se tuvo que ir y dieron la apertura a la casa de los abuelos. Aquí la verdad no recuerdo qué había en lo que es ahorita la europea. Igual le pudo haber sido... No sé, la verdad no recuerdo. Ah, creo que fue algo que se llamaba el Showbiz Pizza. No sé si alguien me pudiera dejar en los comentarios si es así. Creo que era el Showbiz Pizza, un lugar donde pues llegabas a festejar tu cumpleaños y unos muñecos, unos monos, unos animatrónicos. Te tocaban las mañanitas, unos personajes ahí muy pintorescos. Creo que sí logro recordarlo cuando iba a la primaria, tal vez algún amigo lo festejó ahí su cumpleaños. Y llegamos a venir en la tarde, ahí al Showbiz Pizza. Creo que sí, creo que eso era ahí donde se encuentra ahorita la europea. Y acá en el Soriano la verdad no tengo idea, no recuerdo. Creo que aquí si no, no sé si era únicamente... No creo que haya sido un terreno maldío, pero si lo era, bueno, pues ahí está ya ahora el Soriano. ¡Ay, Diosito, vamos a pasar la calle! Vamos a seguir más de un lado, vamos a correr. Ahí está, hemos sobrevivido, ¿cómo de que no? Vamos a ver, miren ya todo lo que avanzamos. Esto es todo lo que hemos avanzado hasta ahorita. Y creo que justo a tiempo, los 20 minutitos que habíamos dicho. Y sí, efectivamente vamos a cerrar. Vamos a llegar hasta el Club de Golf. Y pues yo creo que ahí nos vamos a despedir. Brooklyn's, muy buen restaurante, ahí en Soriana, aquí en frente de el Centro de Convenciones. Incluso en la segunda parte, en la segunda parte de los videos de Antros y Bares de Acapulco, comenzamos aquí en el Centro de Convenciones, porque aunque usted no lo crea, aquí adentro del Centro de Convenciones había un antro que se llamaba Ladisco Láser. No puedo creerlo, está bien descuidado. Todavía cuando hicimos ese video de los Antros y Bares, segunda parte, que comenzamos ahí el video en esa reja, pues no estaba, no estaba así, ¿eh? Vamos a tratar de acercarnos un poquito. Déjame en los comentarios, por favor, si extrañas, si extrañas la Feria Internacional Decembrina del Centro Internacional Acapulco, por favor, dime que lo extrañas igual que yo. Tiene que haber una manera en la que podamos traer de vuelta esta feria, en la que podamos volver a utilizar este Centro de Convenciones. Porque la verdad es que se extraña desde aquí, ya había juegos, hasta ya un montón de negocios en el que podrías comprar lo que tú quisieras, unas micheladas sabrosísimas, tortas, hamburguesas, pizzas, tacos, coctelería, prácticamente de todo para niños, para niñas, adultos, mamá, papá, tío, tía, quien quisiera podía encontrar algo aquí en la Feria Decembrina del Centro de Convenciones. Que bueno, desafortunadamente así se encuentra, ahorita requiere una buena chaponada. Vean nada más. No, sí, ya está crecida la hierba, ¿eh? Pues yo les cobro unos, ¿qué será? Unos 100 pesos por metro cuadrado, para chaponar, ¿eh? A pura mano y machete. Y de volada, compi, nada de que, no, 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 de volada, a machetearle todo eso. En una semana queda. Ahora sí, vamos a tomar nuestro camioncito, y de ahí fuga para la casa. Y bueno, pues ahora sí, señoras y señores, muchísimas gracias por haber visto este video, por haber visto el video anterior, en el que estuvimos caminando desde la playa Icacos, hacia el Hotel Calinda. La verdad, dos videos muy buenos. Pienso yo que podemos más o menos darnos una idea de cómo se encuentra Acapulco actualmente, durante el semáforo naranja, en esta contingencia, en esta cuarentena, debido al coronavirus, al COVID-19. Así que bueno, pues muchísimas gracias, un saludo para todos, un abrazo desde donde quiera que nos estén viendo, y nos vemos en el próximo video. Ya sabes, suscríbete, si es que te ha gustado este video, si es que todavía no lo has hecho. Regálame un pulgar arriba, si es que te ha gustado este video, y comparte el video con tus amigos, o con alguien que creas que puede interesarle, ver estas partecillas del puerto de Acapulco. La verdad es que eso me ayudaría muchísimo, para poder llegar a la meta, y poder hacer videos todavía mucho mejores. Así que bueno, pues nos vemos en la próxima, un saludo para todos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!